Retorno desde Comodoro, boxeo de primera, 20 años de boxeo en la pantalla de Taze Sports. Turno de ligeros. Hola criaturita. Atenta que vienen los chicos Piloti y Puñalés Calfín. A ver quién es el primero. Acá está Calfín, el chilo Calfín. El hombre de San Antonio Oeste, Río Negro, sabe de qué trabaja, de qué es buzo marisquero. Fuma abajo del agua, como nuera este. Se viene el chilo Calfín. Rícord positivo, condición de zurdo, local. Igual el otro también es sureño, así que se van a repartir localías. Al rin el buzo. Lo presentamos. Su nombre completo es Gabriel Fernando Puñalés Calfín. Nació el 24 de noviembre de 1983 en San Antonio Oeste, en Río Negro. Nació el 24 de noviembre, dijimos bien, tiene 28 años. Debutó como boxeador profesional en 2008 y registró un peso de 62 kilos, 800 gramos. Su récord se compone de 8 victorias, 6 antes del límite, 5 derrotas y 3 empates. Su último registro desde el 14 de octubre de 2011, ganando por knockout en la tercera vuelta en el Luna Park, frente a Claudio Alfredo Almeida, perdiendo por knockout en la tercera vuelta en el Luna Park. Bueno, con el pumito de Nuno Park. ¡Zapi, zapi, zapi! Se viene el pilote, el zapito pilote. Nelson Fabián. El hombre de Río Colorado, Río Negro, el que vive Santa Rosa. Al rin se viene, para salir de la última derrota. ¡Buen boxeador! Lo tenemos visto. De cerca, a Nelson Fabián Pilotti. Al rin para que lo presente la regata. Se llama Nelson Fabián Pilotti. Nació el 8 de agosto de 1989 en Río Colorado, Río Negro también. Pero reside en Santa Rosa, en La Pampa. Tiene 22 años y debutó como boxeador rentado en 2010. Registró un peso de 63 kilos, 300. Y su récord profesional se compone de 10 victorias, 4 por la vía rápida, 1 derrota y 1 empate. Su última presentación la hizo el 9 de diciembre de 2011, perdiendo por knockout técnico en la segunda vuelta en Junín, frente a Oscar Roberto Medina. Peñón Fijo Medina. Este es el perfil de Nelson Fabián Pilotti. Nuestro amigo Marcos Davies nos dice, dale paso a nuestro presentador, que vienen los ligeros. En combate complementario, categoría super ligero a 6 rounds, ocupando el Rincón Azul, con un peso de 63 kilos, 300, 6, 3, 300 gramos, desde Río Colorado, provincia de Río Negro, Nelson Fabián Pilotti. Enfrentará, en el Rincón de Color Rojo, desde San Antonio de Oeste, provincia de Río Negro, con un piso de 62 kilos, 800 gramos, Gabriel Fernando Puñalef Calvín. Son autoridades, el árbitro de la pelea, señor Néstor Burgos, son jueces los señores Ramón Cerdán, Jorge Leiva y Juan Alvarado. Fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo, médico de turno, doctor Alejandra Ferbaris y doctor Mario Sosa. Bueno, Burgos, el árbitro de la pelea. Buenas noches. Me le saca, por favor, un poco el... Y del codo también. Bien, gracias. Señores, no quiero que tiren golpes con mala intención, y a la orden de Breck se separan solos, ¿de acuerdo? Yo no los voy a tocar. Suerte para los dos, el saludo y a sus rincones. Abajo, vamos. Clarito, Burgos. Segundo, a por el brazo y perdón. A boxear ligeros, con Flecos Calfín. El boxeador de Río Negro, de verde y negro el de Río Colorado, radicado en Santa Rosa. Zurdo Calfín. Poco ortodoxo. De andar saltarín por el rin de Comodoro. Mucha actividad para Piloti en el 2011. Siete combates realizados. Boxeador sobrio, pero... Con fuego, Piloti, ¿eh? La mete dura. Como dijimos en la presentación, el único registro donde perdió fue justamente en su último combate, frente a Oscar Medina. Es a seis, la pelea. En noche con título del mundo femenino. En noche con el Tigre Saldivio en Comodoro. Viene escapando Piloti por ahora. A un Calfín que se queda a mitad de camino. Ninguno de los dos termina de tomar la iniciativa y de adueñarse del combate. Mientras que Piloti le está estudiando el tiempo y la distancia de cada ejecución, Calfín se anima a medias. Piloti viene de un knockout traumático para él. Vamos a ver cómo se recupera arriba del ring. Cuidado con las cabezas. Cuidado con las cabezas, ¿eh? Cómo sale de esa derrota. Salud. Cómo vuelve a creer en él. Termina y pausa. Se han pegado poco por ahora. Veremos qué parámetros tiene nuestra comentarista como para fallar la pelea. Al piso, Piloti. Dos. Derecha. Tres. Cuatro. Llegó justa. Cinco. Seis. Eso es pasar de largo a Piloti y la metió. Ocho. Un paso a la derecha. Dice estar bien, Piloti. Vox. Que lo agarró mal parado también. Por eso es que la buena reacción de Piloti. Ojo que metió recién Piloti la derecha y después la zurda abajo. Se desboca acá al fin. Lo quiere liquidar a Piloti. Los sureños se la aguantan arriba del ring de Comodoro. Pasa atrás, sin golpes. Vox. Se para el árbitro. Otra vez metió la derecha a Calfín. El zurdo lo tiene a maltraer a Piloti. Salió con la derecha. Se acabó la vuelta. Rincones. Campana de salvación para Piloti. Pausa. Nos quedamos, claro. Hay que ver esto. Nos quedamos, seguramente porque vamos a ver la repetición de la mejor acción de la primera vuelta mientras le colocamos 10 a Calfín. Ocho y medio para Piloti. Donde no se habían sacado mucha diferencia en el transcurso de este primer asalto. Las mejores acciones ocurrieron en los últimos 15 segundos finales de la vuelta. Ahí vemos mientras trabaja el rincón de Piloti. Tuvo una buena reacción porque, lo habíamos dicho, estaba mal parado. Pero la maniobra fue en el detalle. Compartimos la repetición de la derecha haciendo un paso lateral. Bien parado también Calfín para la mejor maniobra. Segunda vuelta, un combate a 6 rounds. Durará 6 rounds. Le vino tallada a la pelea la caída de Piloti para que se reactive un poco. Piloti de pantalón verde. Prueba de fuego para el sapito. Que viene de perder por knockout, pero que tiene un gran récord con 10 victorias y 4 por la vía rápida. Alto, alto. Levante el golpe, por favor. Es la pelea para renacer de Piloti. La derecha de Calfín, la izquierda de Piloti. El buzo. Fíjese, Perazo, que los dos trabajan más con la mano de apertura. En este caso, Calfín es zurdo y trabaja con la derecha. Mientras que Piloti es diestro y trabaja con la izquierda. Con el sap. Y con el ascendente también. El gancho al hígado lo ha colocado en varias oportunidades en la primera vuelta. Y ahí se cruzaron. En los cruces llevó las de ganar por ahora Calfín, pero... Si acierta una Piloti, puede haber hombre en la lona, ¿eh? ¡Ojo! Y la gente empieza a ser exigente. Se va parando Calfín, ¿eh? Ha ido mermando el ritmo. La metió Piloti la diestra. Y eso se apatea recién a Calfín. Se va consumiendo la segunda vuelta. Empieza a crecer Piloti. Empieza a creer en él. Sabe que tiene que trabajar. Por eso es que ensaya los golpes con mayor continuidad. Y Calfín es un viejo zorro. Haga zapado el buzo para meter la mano de contra. El segundo round de boxeo de primera para los ligeros. Se encendió y otra vez se apagó. Este capítulo. De largo el zurdo. Vamos, dice Burgos. Empezamos a jugar con el cronómetro. Últimos 10 segundos. Me parece que le viene la pausa. Retornamos con boxeo de primera desde Comodoro. Le aplicamos otra vez 10 a Calfín. 9 y medio para Piloti. Que se quedó en el intento. En las ganas de trabajar más. Pero que no sacó mejor rédito. 20 para Gabriel Calfín. 18 para Nelson Piloti. Rápido. Rápido. Boxeo. Tercer capítulo. Como en toda la noche lo hemos visto al mago Garré. Y a otros personajes del deporte. Del fútbol. Es que hay un torneo sub-17. En la ciudad de Comodoro Rivadavia. 111 años cumplió el 23 la ciudad. 111 años de vida. Que se celebran con este tipo de eventos deportivos. Trabajando muy bien en esta vuelta. Calfín con la mano de apertura. Con la derecha. Arriba y abajo también para cortarle el avance a su rival. El de Flicos es Calfín. El de Verdes es Piloti. La surda ascendente. Ese golpe que vino marcando Silvana Carcetti. Es un distintivo ya de Calfín. Al menos en esta pelea. La ventanita para que entre justo. Pero también la mete Piloti. El cross de mano izquierda que llegó a destino otra vez. Como en el primer asalto. Sin golpe. Pasa atrás. Pero Piloti lo he visto noquear. Es más de una oportunidad con la derecha cruzada. Y por ahora. Es un golpe que llegó una sola vez. Y le hizo daño a Calfín. Pecho caliente. Empieza a tener la pelea. Se expone mucho Piloti cuando pasa el ataque. Se queda de frente. Y recibe más de la cuenta. Desde Río Negro dejan. Un clásico arriba de Comodoro. Del ring de Comodoro. En el complejo huergo. Y le camina mal. Insisto. Tiene que caminar. Hacia su izquierda. Al zurdo se le camina al revés. Él está caminando para la mejor mano. Que tiene Calfín. Pensando más en su mano. A fondo la zurda. Le gritan a Calfín. No está bien Piloti en este tramo. Lo agarren retrocediendo. Y mal parado. Gritan los rincones. Momento de tensión una vez más. En la pelea de los ligeros. De flecos Calfín disparando. El que dispara. Pero para que no lo agarren es Piloti. Que se vuelve a plantar. Y llega la pausa. Retornamos con boxeo de primera. Vemos las mejores acciones. El cross por el cross. Recibe mucho Piloti. 10 para Calfín. En la tercera vuelta. 9 y medio. Otra vez para Piloti. 30, 27 y medio. Falta la mitad justamente de la pelea. Entramos en la cuarta vuelta con Martín Perazo. Gabriel Salazar. El abrazo grande para el intendente de Río Mayo. Gustavo Salazar. Ciudad que queda a 250 kilómetros. De aquí. Que se está preparando para una nueva escuela de boxeo. Que sea con suerte. Amigos Salazar. Piloti quedó bollando y quedó zapateando al piso. Primero la derecha y después la zurda. Ya estaba sentido y pegó igual. Eso es lo que reclama Piloti. Pero lo veníamos marcando en el comentario de los asaltos anteriores. Le va a dar el pase. Camina para su derecha y se expone a todo el repertorio de los envíos de Calfín. A punto caramelo está la pelea. El rincón de Piloti tiene la toalla en la mano. Está clavado Piloti. Ojo. Momento de knockout. La toalla puede volar. Momento de knockout. La toalla puede volar. Se acerca la lona. Se agarra Piloti. De Río José mirando el rincón. Piloti metió la derecha. Y la toalla ya la bajó el rincón. Piloti metió la derecha. Quedó zapateando ahora Calfín. Desbocado para liquidarlo. Metió la derecha Piloti. No está bien Calfín. Cambió de mano la pelea. Miren cómo anda Calfín. Trastalizando por el rincón. Piernas de mimbre. Si mete una más Piloti se acaba. Si mete una más Piloti se acaba. Casi knockout metió la derecha. La pelea cambió de manos arriba del rincón. En el cuarto capítulo. Boxeo de primera. Veinte años lo festejamos así. Con este vértigo. Con estos retazos de pelea. Que son titánicos. Los dos casi knockout se pegan y se tiran. ¡Qué lindo round! ¡Cómo cambió todo Piloti y la metió Calfín! ¡No está bien! ¡Está knockout parado Calfín! ¡Está knockout parado prácticamente! ¡Los rincones desesperan! Una prueba de fuego para Piloti que estaba casi knockout y metió una derecha salvadora. Una más le pide el rincón. Una más le pide el rincón. ¡Lin golpe! ¡Momento clave! ¡Momento clave! Vamos a ver hasta cuándo aguanta uno y otro. Abren la boca como un pescado buscando aire. Se termina pelado, pelado, pelado. Grita el público en Comodoro. Ya tomó partido por Piloti. Porque Piloti salió de las cenizas. Créame que el rincón de Piloti tenía la toalla en la mano y amenazaba con tirarla. Lo aguantaron justo, metió la derecha y cambió la historia al menos en el round. Rincones y tarjeta. No me dejó hablar, perazo. Mientras vemos las mejores acciones, en el peor momento de Piloti, cuando había sufrido la segunda cuenta de protección en la pelea, se repuso, dio vuelta a las acciones, estoico para aguantar el vendaval de combinaciones que le había propinado Calfin. Donde sí consideramos que le pudieron haber, el árbitro de la pelea le pudo haber aplicado la cuenta a Calfin. Por eso es que le damos el asalto ganador a Piloti pese a la cuenta de protección. 10 para Piloti, 9 y medio para Calfin. 39 y medio para Calfin, 37 y medio para Piloti. Dos vueltas, dos puntos de diferencia. Quedan seis minutos. Que sean como los de recién. Los dos tomaron aire. Tomaron agua. Descansaron un minuto. ¿Se recuperaron? Es la pregunta. No lo veo bien a Calfin, no lo veo caminar bien. Y lo veo mejor plantado a Piloti, pero son sensaciones oculares. También por la inyección anímica de haber revertido la postura de... Al piso de Calfin, llegó justo. Otra vez el que se desbocó fue Piloti a la lona. Con mandíbula de mimbre, Piloti. En zona de Calfin va cambiando la pelea. Como un panqueque. Cuando parecía de Piloti, llegó la mano de Calfin. Y viceversa. Agarra Piloti, que no está bien. Tengo una cuenta más. El árbitro se enoja con Calfin. Poco caballero. El árbitro no había dado la orden de pelea. Lo va poniendo un poco Calfin. Se calca el round pasado. Vamos a ver si Piloti mete uno y cambia otra vez. Arriba Piloti, uno y dos. Entraron las dos. Y entró a la derecha ahora. En defensa. Mucho que desear. En ataque se emplean a fondo. Y llegan los dos. ¡Cuánta energía! ¡Cuánta engarabía del público! El bucal al piso. Pelado, pelado, pelado grita el público. ¡Carsetti tiene lugar! Pero Calfin está atento a cada una de las maniobras. Tiene oficio. Está elaborando bien mentalmente la pelea. No se prende en la desesperación y en el entusiasmo que tiene Piloti. Los dos ya mostraron. Argumentos para ganar y para perder. Son flojitos cuando llega la mano. Pero son corajudos. Puede ir al frente. Los dos sufrieron y se recuperaron arriba del ring. Quinto round. Está para cualquiera la cosa. Hay aroma a lona. En la noche de Comodoro. Las preliminares dejan su sello. ¡Ven, chicos! ¡Pasa atrás! ¡Hop! Sí que valió la pena llegar a Comodoro. Para presenciar esta excelente propuesta. Se va acabando la historia. Las peleas complementarias de la noche. Las que acompañaron al título del mundo. Y al Tigre, Saldivia. Prometieron y rindieron. ¡Solto! Se terminó. Quedan tres minutos. Rincones. Paus y venimos. Vamos con boxeo de primera. Mientras apreciamos las mejores combinaciones de la quinta vuelta. La derecha profunda por parte de Calfin. Y a la lona, lona. La lona que tiene ganas de cantar. Martín Perazo. 10 para Calfin. 8 y medio para Piloti. Tres caídas tuvo Piloti. 49 y medio para Calfin. 46 para Piloti. Última vuelta. Último capítulo. Para los ligeros. 3. 4. 5. Salió tarde. Exactamente. 6. 7. No baja rápido. No baja rápido. Y tiene razón, ¿eh? Venga. Cuando vino el campanazo de largada estaba todavía sentado y en el banquito. El chilo Calfin. Me equivoco, Ragazza, la cuenta es por eso. No, no se equivoca. Pero también va a tener que trabajar mucho Piloti si es que quiere emparejar las acciones en los números. Al menos en la apreciación y el concepto de boxeo de primera. Más allá de esta cuenta de protección que le aplicaron a Calfin. Últimos tres minutos. Calfin de pantalón con flecos. Piloti de pantalón verde. Los dos estuvieron al borde del nocaut. Pero Piloti cayó tres veces. Y Calfin metió la zurda. Filtró la guardia. Se mueve Piloti. Retrocede para meter a la derecha. Le va achicando espacios Calfin. Ahora toma distancia otra vez. Nunca se distanció de su plan de combate, Calfin. De sus argumentos para esta noche probarlo a Piloti. Llegó la zurda a la cabeza. Quedó livianito de reflejo Piloti. Era una pelea titánica. Todavía con la voracidad de querer ganar. Con un corte en el pómulo izquierdo. Lo podemos apreciar en Piloti. Los dos aguantaron y están de pie. Seis round. Se termina ahora. Centro de escena para Piloti. Tiene una mano para jugar plena. De aquí al final. Queda la mitad del round. Calfin va igual, eh. No sostiene la distancia numérica Calfin. Sino que la quiere liquidar la pelea. La quiere terminar. Calfin que tiene un verdugo. Hernán Carrizo perdió en tres oportunidades con él. Y también perdió por knockout frente a Gumercindo Carrasco. Se va terminando la historia. La gente tomó partido por el pelado Piloti. Se terminó. Final del boxeo. Se abrazan. Y la gente reconoce. Aplauden. No es para menos. Gran pelea. Cuarto round de maravilla. Final y tarjeta de Silvana Carcetti. Diez para Piloti. Nueve para Calfin. cincuenta y seis y medio para Piloti. Cincuenta y ocho y medio para Calfin. Dos puntos de diferencia para Calfin. Justamente, más allá de lo realizado en toda la totalidad de la pelea, las caídas, las cuentas de protección, fueron la gran clave para que Calfin seguramente esta noche sume una nueva victoria. Recordemos que tiene ocho, seis por la vía del knockout y cinco derrotas. Un hombre que le supo ganar en decisión dividida a Leo González en Bariloche y que también empató frente a Leo Cáceres. Una muy buena realización por parte de Gabriel Puñalef Calfin esta noche que manejó los hilos de la pelea. Ahora le puso el temperamento y se hizo cargo de ser el protagonista esta noche del duelo de Río Negrinos. Esperamos las tarjetas. Yo me quedo con aquella imagen del rincón de Piloti a punto, a punto de tirar la toalla. Y al final aguantaron y se hizo un peleón. Mientras esperamos las tarjetas, ¿qué va a hacer el sábado que viene, Perasó? Seguramente estaremos trabajando en la pelea de Klitschko. Exactamente. Vladimir, el menor de los hermanos, es el rey pesado de la Federación Internacional, de la asociación y de la organización. Va a defender su título, sus tres títulos, y los va a exponer el próximo sábado 3 de marzo frente a Jack Mark Mormerk, ex campeón en la división de los cruceros. Muy bien. Presentamos entonces el final de la pelea. Fallo oficial de la pelea. Tarjeta del señor Ramón Serrán. 58 puntos para Gabriel Calvín. 54 puntos para Nelson Piloti, ganador Gabriel Calvín. Tarjeta del señor Jorge Leiva. 59 puntos y medio para Gabriel Calvín. 54 puntos para Nelson Piloti, ganador Gabriel Calvín. Tarjeta del señor Juan Alvarado. 60 puntos para Gabriel Calvín. 55 puntos y medio para Nelson Piloti. Ganador Gabriel Calvín. Ganó el chilo Calvín. Arriba. El barrio de los 80. El de San Antonio Oeste. Río Negro se impuso el buzo. Ganó. Sobre Piloti que aguantó y perdió. Decisión unánime. Nos resulta un poco curiosa la última tarjeta donde le aplican 60 al Calvín y no han contemplado la cuenta de protección. Nosotros hacemos un pequeño corte y no se vayan porque todavía hay mucho más. Más boxeo de primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!